Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí. Comencemos. Bueno cracks, ya debemos pasar la página y quedarnos con el buen recuerdo de la copa. Somos subcampeones con el mejor equipo y jugador. Perdimos y hay que aceptarlo. La albiceleste gana de nuevo la Copa América. Nuestro próximo reto es la Copa del Mundo. Perder una final también es bueno para la experiencia del grupo. Si tenemos de nuevo la oportunidad de disputar una final, ya sabemos cómo afrontarla. En todo hay ganancia. Los jugadores hicieron su mayor esfuerzo. Para ganar finales hay que seguir disputando finales. Debemos tener esa costumbre y no perderla. Luego llegarán los títulos. Estas fueron algunas cosas que no se vieron en televisión. Antes de comenzar el partido, varios artistas estuvieron entreteniendo al público, mientras daban el pitazo inicial. Nadie se quería perder la gran final. Pero en un momento el cantante Bles intentó quitarle la camiseta a un argentino. Claramente el video se volvió viral puesto que estaban transmitiendo la escena en la pantalla gigante del estadio. El argentino ni supo quién fue, pero quedó asustado. Por otro lado, cientos de hinchas intentaron entrar al estadio por el sistema de ventilación. Una peligrosa maniobra por parte de los colados. La policía tuvo que sacar a los hinchas de los ductos para evitar que alguno resultara herido. Cuando finalizó el partido, Damison Sánchez fue el único que pudo dar unas declaraciones. Esto comentó el jugador. Es el camino, sí, pero duele mucho cuando trabajas para estar aquí y competir para ganar. Hay que levantar la cabeza. Sí, sí. Tenemos que darle gracias a la gente. Todos los partidos vinieron, nos apoyaron y eso siempre es importante. No queremos hablar de lo que pasó antes del partido porque no tiene sentido. Tienes que salir a hacer el trabajo. Son muchos sueños, ¿no? Muchos sueños, muchas ilusiones porque mucha gente lleva muchos años acá en la selección y algunos que ya no están acá tenían ese sueño, ¿no? De llegar acá y con todo lo mostrado, darle una alegría al país, ¿no? Yo creo que ese triunfo a ellos que lo merecen. Yo creo que Colombia merece todo y obviamente nuestras familias, los compañeros. Cuando el árbitro marcó el final del partido, varios jugadores de la tricolor comenzaron a llorar y el primer argentino que consoló a los colombianos fue Ángel Di María. El fideo busca a cada jugador para abrazarlo y decirle algunas palabras. Buen gesto del futbolista, que es su última participación con el Biceleste. Otro que tuvo un buen gesto fue Scaloni con James. El capitán estaba en el suelo muy triste por la derrota, pero el entrenador tomó la decisión de consolarlo y decirle varias palabras de ánimo. James solo escuchaba y le agradecía el gesto. Otra persona que felicitó al 10 fue Leo Messi. El capitán de Argentina en varias ocasiones abrazó al colombiano en el pasillo que le hicieron a los jugadores de la tricolor. Messi de nuevo lo felicita. James en las últimas horas publicó todos los reconocimientos que ganó en esta Copa América con el siguiente mensaje. Un torneo fantástico e inolvidable. A mis compañeros le dedico estos premios. Sin ellos no hubiera sido posible. Lo intentaremos las veces que sea necesario. Volveremos. Johan Mojica, que sumó bastantes minutos en la Copa, comentó lo siguiente en entrevista. Bueno, creo que el equipo está bastante emocionado porque nos hemos dejado absolutamente todo. Todo es todo, todo. Y les queremos dar las gracias al país por todo lo que han hecho, por ese apoyo tan impresionante. No creo que haya una selección en el mundo que apoye a su selección así. Un país de que esté así de unido cuando juega la selección es de agradecer y creo que hay que sacar lo positivo. Siendo un momento bastante complejo hay que sacar lo positivo de que creo que podemos con un final así empezar algo grande en el fútbol colombiano. Y bueno, queríamos la Copa, se notó en todo el torneo y ahora pues ya terminar, cuidarse y todo y prepararse para todo lo que viene. Néstor Lorenzo, que rompió el récord de invicto y pudo llegar a la final, comenta algunas cosas en rueda de prensa. Bueno, no es fácil jugar una final para todos. Hoy los muchachos sintieron un poco el esfuerzo de todo el torneo. Jugaron seis partidos en 21 días. Para que, por las dudas, ya les aclaro, todos los jugadores salieron acalambrados, todos pidieron el cambio. Todos, algunos en las dos piernas. Algunos lo aguantábamos, lo aguantábamos, lo aguantábamos, lo aguantábamos hasta que pudieron y tuvieron que salir. Por qué salió este, por qué salió el otro. Todos, todos los que salieron, salieron con problemas físicos de ese estilo, de agotamiento, de carga. Y bueno, el aprendizaje creo que es una experiencia que pasa por el cuerpo, por vivir una final. A ver, de los dos finalistas, hay uno que está marcando una era, ya no es una casualidad. Está marcando una era y que antes de esta era perdió dos finales de Copa América y una final del mundo. Y en otro mundial se fue en octavos de final, creo, en Rusia, ¿no? Me parece. O sea, ¿qué quiero decir, no? Siete años que está Scaloni con los muchachos. Los felicito, es un proceso espectacular, pero ya no es una racha, es una era de la selección esta. Y nosotros recién empezamos, recién empezamos. Ojalá volvamos a jugar la final próxima, ojalá clasifiquemos al mundial, no nos olvidemos del pasado reciente, ¿no? Así que orgullosos de los muchachos, se mataron, se mataron, salieron cuando ya los músculos estaban agarrotados. Y bueno, creo que hicimos un muy buen primer tiempo, creo que hicimos un muy buen planteo, un muy buen partido. Y después se empezaron a dar situaciones también anómalas, ¿no? Bueno, la calentaron, se enfriaron, calentaron otra vez, el tema del inicio. 25 minutos en el entretiempo, cosa rara para los dos, ¿eh? Para los dos, no es que es una queja ni nada, pero yo dije que podía repercutir eso en el físico. Y generalmente la tensión la siente más el que menos experiencia tiene en este tipo de eventos, ¿no? De finales. Ya para finalizar, gente, todos los jugadores fueron desconvocados y pueden regresar a sus respectivos equipos. Algunos que todavía no inician pretemporada estarán de vacaciones unos días. El presidente Gustavo Petro le hizo una invitación a los pocos jugadores que regresaron al país, entre ellos James, pero todos se negaron. Cuando aterrizaron en Colombia, algunos trabajadores del aeropuerto recibieron a los futbolistas, que no tenían muchas ganas de tomarse fotos o hablar con la prensa. Cada uno se fue por su lado. En los próximos días saldrá la información del mercado de fichajes.